Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos a un vídeo muy importante actualizando la situación que vivimos ayer en la comunidad de 7 Deadly Sins Grand Cross Primero os voy a dar la noticia, os voy a decir qué es lo que me parece a mí, cuáles son las cosas que han hecho Y también un calendario que ha hecho un jugador, bueno me imagino que sea un jugador, ¿no? Bueno, un usuario de Twitter en el cual ha hecho pues básicamente una remodelación de lo que él creería Que sería un buen calendario para las próximas semanas o para los próximos meses de juego Aún así tengo algunas quejas, las mencionaré en dicho momento Pero también en la última parte del vídeo, no sé si será al final, no sé cuándo será, no sé cuánto va a durar este vídeo Porque quiero hablar de bastantes cositas Voy a decir un par de cositas de las cuales estoy muy molesto, muy 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 molesto Así que sin más os podéis quedar hasta el final del vídeo Y si no, mañana también en directo estaremos hablando sobre esto porque la verdad es que hay cosas que me parecen patéticas Y me apetece bastante hablar sobre el tema Así que nada más gente, me gustaría que le diéseis un pedazo de like al vídeo Compartáis el vídeo con vuestros amigos Y os suscribáis al canal para más contenido diario de Seven Deadly Six Grand Cross Y de otro tipo de juegos gacha Así que sin más, vamos a empezar Demon Meliodas modo asalto No va a salir la semana que viene ¿Por qué? Pues porque la unidad de la comunidad ha surtido efecto y ha funcionado Y obviamente Dead Marble ha echado para atrás Ayer pasamos de la Play Store a tener un 4,6, 4,7 de nota media Pasó a tener, la última vez que lo vi yo, un 2,4 de nota media ¿Por qué? Porque la comunidad se unió Remó todos juntos hacia un mismo objetivo Y se consiguió, era obvio, obvio, obvio Que Dead Marble no podría seguir con el plan que tenía establecido Porque básicamente le caía una encima increíble No puedes permitir que tu juego, que es posiblemente uno de los más famosos Que está actualmente en el mercado Tenga una nota media de 2,4 en la Play Store No sé actualmente cómo está La verdad, no sé cuánta gente habrá actualizado su nota De hecho, voy a echarle un ojo por curiosidad Pero básicamente Ayer había gente que estaba cuestionándose muchísimo De si esto iba a funcionar Y era más que evidente que era totalmente imposible Que esto no funcione Será muy, muy, muy imposible Sigue teniendo un 2,5 No sé si se va a ver por ahí Sigue teniendo ahora mismo un 2,5 de nota media Así que poco a poco entiendo que irá subiendo Porque básicamente han reculado En lo que les habíamos pedido Lo que obviamente estaba mal hecho Insisto que luego hablaré un poquito más en detalle De lo que me parece a mí esto Y de lo que me parece esta unión repentina de la Player Base Así que sin más Vamos directamente a la página oficial de Netmarble El foro oficial de Netmarble Donde nos han puesto esta publicación New Hero Release Scandal Change Es decir, nueva programación de salida de héroes Después de básicamente Todas las quejas que hemos recibido al día de ayer Demon Meliodas modo asalto No será lanzado el día 26 de enero Que era para cuando lo habían programado Que es una completa locura ¿Por qué esto estaba tan mal hecho? Simple y llanamente Porque como sabréis Actualmente en la versión global Tenemos un banner festival de King Galitas Y es terminar el banner festival de King Galitas Te sale el banner festival de Demon Meliodas modo asalto Y cuando terminase el banner festival de Demon Meliodas modo asalto Tenías otro con Escanor The One Y esto es un sencillo problema Simple y llanamente Por dos cosas Uno Hace un tiempo En una publicación Los señores de Netmarble O los señores Las señoras Les señores De Netmarble Hicieron una publicación Diciendo que estaban escuchando Nuestras quejas Alrededor de Bueno, es que estáis sacando héroes demasiado rápido No nos da tiempo a farmear O bajáis el ritmo O básicamente nos dais más el doble El doble de diamantes Cosas por el estilo Y dijeron Eh, os hemos escuchado Y para un futuro Esperemos que no muy lejano Obviamente eso no lo dijeron Pero bueno Para un futuro Tendremos en cuenta estas consideraciones Para, bueno Rebajar un poquito Lo que es la salida de los héroes Porque os estamos escuchando, ¿no? Y más allá de hacernos caso Porque obviamente nosotros sabemos Que quieren pillar a la JP Porque eso se nota, ¿no? Más allá de hacernos caso Lo que han hecho ha sido todo lo contrario En vez de frenar Han acelerado Sacando héroes de dos en dos Todas las semanas Y sin ir más lejos Juntándonos Como tenían pensado hacer Tres festivals de golpe Kingalitas Demon Meliodas Modas Alto Y Escalor de One Todos ahí en tirereta Para que los jugadores free to play Se ahoguen Y esto Tiene un punto muchísimo más negativo Teniendo en cuenta Que tenían intención de meternos En Un año de juego Cinco festivals ¿Sabéis cuántos tuvo la JP? Que hay muchísima gente que me dice No, pero es que la JP Hay que mirar Oye, la global es que somos los mimados La JP Ha tenido muchos problemas Sí, la JP a lo mejor No ha tenido tantos regalos En forma de skins No ha tenido tantos Tantos eventos Que te hubiesen dado Skins al fin y al cabo Porque yo creo que las quejas Van alrededor de las skins de regalo Que se ha llevado la global Por cierto Que la mayoría de ellas Se las ha llevado Porque es en plan de Oye, os habéis quejado de esto Que tenéis toda la razón Os vamos a dar esto en compensación ¿No? En plan de Toma el caramelo Y cállate niño Pero básicamente Tened en cuenta Que la global Ha tenido cinco festivals O tenía intención De que tuviese cinco festivals Al final va a tener cuatro En lo que la JP Ha tenido dos Dos gente Pues obviamente está mal hecho Y esto es algo Que se tenía que decir Y que llevo diciendo Durante muchísimo tiempo Y nadie me hacía Ni puñetero caso Y de hecho decían Que era un hater Pero bueno Eso lo dejamos para el final Al fin y al cabo Han dicho que no Van a sacar a Demon Meliodas Más alto Que continuará El evento de Camila De los Disasters Así que ya veremos Que es lo que acaba apareciendo Bueno, de hecho Optimis Confirming Weather The Event Car Strip No, dicen que a lo mejor Eso no aparece tampoco Porque dicen que no Que no saben Si lo meterán con ese evento Porque tenían pensado Sacarlo con el Versed Meliodas ¿No? Y que dicen que nos darán Más noticias En unas noticias De desarrolladores En unas notas De desarrolladores En supongo Los próximos días Como buenamente puedan Por último Dicen que quieren disculparse Entre los jugadores Y que quieren darnos La mejor experiencia De juego posible Esto es lo que hacía falta Una disculpa Retractarse De lo que iban a hacer Y no hacerlo Y cambiar Lo que tenían que hacer A algo mejor ¿Por qué? Porque la comunidad Se ha quejado Y la comunidad ha dicho Esto no está bien ¿Y qué pasa? Que desde hace muchísimo tiempo Yo llevo diciendo Que esto no estaba bien Y a mí se me tildaba De hater Pero Así que nada más Dejamos esto a un lado Y vamos a hablar De la programación De los próximos héroes Que esto insisto Es una programación Por así decir Fanmade Que ha hecho un jugador De lo que le gustaría Que pasase a él ¿No? Obviamente King rojo gordo ¿Por qué no aparece? No se sabe Tampoco es que no se sabe Qué va a pasar Así que pues bueno En vez de meternos Un festival Después de la salida De otro festival ¿Qué os parece? Si nos metéis a un héroe Que ya debería haber aparecido En versión global Pero bueno Haced lo que queráis El día 2 de febrero Es decir Una semana después Tendríamos este Banner De nuestra querida amiga Mono Azul Un personaje muy bonito No sé si merece la pena No sé si es muy buena La verdad Pero es un personaje Más bonito De hecho De los disasters Es posiblemente De los diseños Que más me gustan Nuestra querida amiga Jericho roja Una carta muy buena Muy pero que muy buena Que bueno Saldrán los van Este parte 2 Así que no es ningún tipo De necesidad El sumonear por ella Pero al fin y al cabo Es una carta muy buena Y que acabará saliendo Y que estoy seguro Que usaréis No como el king gordo rojo Que seguramente No lo use absolutamente nadie Pero bueno Mejor deciros Que alguna De estas la usaréis Porque también La gente se me echa encima Por decir que la mayoría De estas cartas No se van a usar Pero bueno Liz Esta carta navideña Que no sé si es la navideña Creo que no es la navideña Es la navideña No lo sé Al fin y al cabo Es una carta de Liz Que juraría Que debería aparecer En un Como del palo navideño Por eso os dije Que Liz debería aparecer Cuanto antes De hecho Yo pienso que incluso Podría aparecer el día 26 En lugar de king gordo rojo Porque king gordo rojo Todos sabemos ya Que es exclusivo de la JP Pero bueno Una Liz Que hasta donde tengo entendido Creo que era muy bueno Para los demonios grises No lo sé No lo tengo del todo claro Pero bueno Luego algún tipo de banner Chorra Bueno pues 7% de probabilidad De raid Que sabéis que normalmente Tenemos un 3% Normalmente Esto es un 4 Pero bueno A ver aquí Normalmente tenemos un 3% Pues bueno Uno de 7% Que tenga muy buenos raids Y que tenga Pues a todas las cartas De coin shop Pues si lo que sea Queréis sacar dupes Que os puede venir muy bien Para un futuro ¿Vale? Porque os puede venir muy bien Sobre todo para la salida De este demon meliodas ¿No? Que debería salir esta semana ¿No? Luego en el aniversario Como es de esperar Escanor de one Aniversario de Escanor de one Junto con nuestro amigo El Arturo verde Que apareció en su propio banner Luego El banner del suso este Que no sé cómo se llama Que es el que Entrenó a Arturo O no sé qué es No sé cómo se llama Sin más No es importante Luego pues bueno Un banner de De disasters Además de la salida De nuestras queridas Lilia y Valenti Lilia Eh Eastin y Valenti de verano Que deberían aparecer De hecho yo creo Bastante antes Porque estos personajes Deberían aparecer Junto con el final boss van Que por algún motivo Tampoco aparece Además que el final boss Escanor O sea van a meternos Dos final bosses seguidos A lo mejor quieren poner El final boss Escanor Con la celebración De Escanor de one Es bastante probable Pero me extrañaría bastante No sé Me parece un poco absurdo Por último La vuelta de los Heroes Seasonal El 3 de El 30 perdón De marzo Y luego en abril Tendríamos a Demo Meliodas Modas Alto Que esto me parece También bastante mal O sea esto me parece Bastante mal Yo creo que Demo Meliodas Modas Alto Debería llegar Si no es a finales de abril A principios de mayo Esto es mi gusto ya Que os lo llevo diciendo Durante muchísimo tiempo De nuevo aquí Entra cada uno En los gustos Y lo que pueda Lo que pueda pensar Pero sigo diciendo Que nos están ruseando Demasiado Yo era Era fan del ruseo Yo quería que se pillase La JP Pero no así No a costa de la salud De los jugadores Así que yo personalmente Pienso que a Saul Meli Debería incluso Tardar bastante más En aparecer Pero oye Eso ya Cada uno que piense Lo que quiera Así que nada Después de este vídeo Con ápices de hate Ápices de noticias Buenas Y de noticias Que bueno Deberían alegrar A la comunidad Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado El vídeo De nuevo Si queréis Comentar cosas Pues hacedlo en los comentarios Y también mañana Como sabréis A las 7 8 de la tarde No sé exactamente Cuando abrir el directo Mañana Estaremos en directo Hablando sobre Todas estas cositas Que bueno Creo que son Bastante Interesantes Para debatir Y que me molesta Muchísimo Que la gente No haya sido Capaz de verlas antes Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si es así Dale un pedazo de like Compártelo con tus amigos Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego